¿Y qué te pareció la exposición de Ignacia? Bonita. Ella pinta muy bien. Yo realmente no entiendo mucho de pintura, pero hubo cuadros que me gustaron mucho. ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para comprártelo. Te quiero regalar un cuadro. La verdad, no sé siquiera un cuadro de Ignacia en mi casa. ¿Y eso? No sé. Estaba ahí. Debajo de tu almohada. ¿No fuiste tú quien la dejó ahí? No. Bueno, habrá sido uno de los niños. Eso tiene que ser. No, 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 no. No, 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 no. Señor, ¿vamos a ir a ver cómo ve el asunto de la señorita Carola? No puedo más, Neibaldo. No puedo más. ¿Perdón? Carolita lleva tres meses encerrada. Si no logro sacarla de ahí pronto, habré fracasado como padre. hola, ¿me buscabas? Sí. Oye, ¿sabes cómo se puede hacer para descubrir quién te envió un e-mail, aunque aparezca como anónimo? No, no tengo la menor idea. ¿Por qué? ¿Te llegó un anónimo? Adolfo se puso en contacto contigo. Pues, no sé. Mira el mensaje que me acaba de llegar. ¿Qué es eso? ¿Un número telefónico? No, no, no lo creo. Le faltan números para hacer un número telefónico. Entonces, no sé qué puede hacer. Quizás es un de esos correos basura o, no sé, algún error. Es muy común. ¿Por qué no le preguntas a Emilio? Él es experto en todo eso. Claro. Claro, Emilio. Apenas tenga tiempo, lo voy a llamar. ¿Se puede? Pilar. ¿Tienes un minuto? Necesito hacerte una pregunta muy importante. Una pregunta, y muy importante, ¿de qué se trata? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué cosa? Anoche, el mensaje y la servilleta. Sé perfectamente que fuiste tú. Confiésalo. Ignacia, no sé de qué me estás hablando. Lo sabes muy bien, Gonzalo. Te estoy hablando de la rosa que estaba anoche debajo de mi almohada. Le pregunté a mis hijos y ninguno de ellos lo dejó ahí. ¿Una rosa? Sí. Mira nada más qué casualidad. Que después de un par de meses de no hablarnos, de no vernos, nos encontramos en la exposición de Ignacia. Tú me buscas, me propones que nos veamos de nuevo. Conversar. Y cuando llego a mi casa, encuentro una rosa en mi cama. Las casualidades no existen, Gonzalo. No, Ignacia. Claro que las casualidades no existen. Eso es un hecho. Pero aún así, yo no fui. Yo no te envié esa servilleta con el mesero. Y tampoco escribí ese mensaje. Puedes confiar en mí. Yo no fui. Júralo. Yo te juro que hace mucho tiempo que no piso tu casa. De hecho, ayer nos fuimos desde la galería hasta casa de los Conde. No pude haber tenido tiempo para pasar por tu casa. Y si quieres comprobarlo, pregúntale a Ignacia. ¿Entonces quién fue? ¿Entonces quién fue? No pude haber tenido tiempo para pasar por tu casa. La Venera. No pude haber tenido tiempo para pasar por tu casa. No pude haber tenido tiempo interesante para pasar. ¡ silicpin just out its assis! ¡Pues que querье! ¡łe duele al monisme! ¡Vamos! ¡No pude haber tenido tiempo para pasar por tu casa! ¡No pude haber tenido tiempo para pasar por tu casa! Gracias por ver el video.